Si tú alguna vez has pasado sola criando hijos, seguramente te puedes identificar que ese trauma de estar sola o de un abandono puede ser muy difícil de superar. Si tú que estás escuchando esta historia y has pasado por un aborto, puedes estar de acuerdo conmigo, que es una de las experiencias más traumáticas que una mujer puede vivir. Esa soy yo, Cristina Valencia, y estoy aquí para compartir contigo cuáles fueron los siete procesos por los que Dios me pasó para encontrar mi propio aroma de mujer y esperar que tú encuentres el tuyo. Espero que les haya gustado.